Hola, ¿qué tal? ¿Quieres hablar? Hablemos, conversemos, mantengamos una conversación. ¿Qué tal, reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo y ya sabéis lo que toca por fin, después de bastante tiempo ya tenemos novedades e infiltraciones Funko Pop parte 21, ya somos mayores de edad en otros países, ¿no? En otras reglas, según no sé cómo va eso. Pero bueno, ya sabéis, vamos a ver todo lo que se ha anunciado y filtrado en el mundo de Funko Pops y bueno, la verdad que hay un montonazo de anuncios y en estos vídeos suelo hablar rápido porque si no dura mucho. Entonces, pues va a durar mucho, ¿vale? Va a durar mucho porque paso de hablar rápido. Entonces vamos a... Esto lo quería hacer yo por meses, ¿vale? Por meses, en plan junio, luego julio, pero llegó mayo y no lo hice, acabó junio, tampoco lo he hecho, así que este sería como el de junio, ¿vale? Aunque ya hayamos siete días de julio, pero bueno, cuando estoy llamando esto y cuando lo suba ya no quiero ni saberlo, la verdad. Así que el siguiente va a ser julio, ¿vale? Si anuncian cosas, sí, si no anuncian casi nada porque queda poco, entre comillas, para que acabe julio. Pero si no, vamos a hacerlo por meses y lo voy a intentar. Para que tampoco queden vídeos muy largos si no nos saturemos ninguno. Así que darle like y suscribiros si queréis apoyarme y si no, pues, oye, te doy las gracias por el vídeo y ya está, no lo veremos a ver nunca. Una pena, ¿no? Con lo bien que me has caído, tío, es que, por favor, quédate. Vamos a empezar. Y empezamos por donde lo dejamos anteriormente, que no fue por aquí, pero bueno, vamos con Full Metal Alchemist, como se diga, un anime, ¿no? Que la verdad bastante bien porque hacía tiempo que, bueno, es que yo creo que no sé si había pops ya. Y, bueno, pues, veis ahí cuatro pops y uno con versión Chase Glows Inde, era bastante curioso. Y estos ya pronto llegaron a las tiendas. Tenemos la cuarta pieza y también se ha anunciado la quinta, creo. Sí, la cuarta, cuarta, pero solo saben tres. Ah, no, sí, claro, cuarta, vale. La de Gamora de la nave de los Guardianes de la Galaxia de Infinity War, ¿no? Este diorama exclusivo de Walmart, que, bueno, pues ahí está, pichipicha, se puede conseguir a Funko Heroes, creo. Luego se ha filtrado este pack de cuatro de los androides con el Doctor Gero metálico, que, bueno, es aprovechamiento, ¿no? Porque ya había un pop de Android 16 metálico, pero de 17 y 18 no, y Doctor Gero tampoco. Pero sí que había regulares, pero mola. Este pack tiene más sentido, entonces, esto suele llegar al Carrefour, al FNAC puede, así que yo a lo mejor me lo pillo porque sí, porque no tengo los androides y me gustaría tenerlos y qué mejor oportunidad que esta que se me ha brindado. Tenemos una comic cover, esta es, hay dos de Thor, creo que esta es la que me he reservado, pero es que luego hay otra. Esta me la he reservado en Cabenzot, y sería exclusiva de especial de serie, se puede conseguir en Marta de Encienda, yo es que vi que se agotaba en todos lados y me entró la crisis existencial y lo pillé en Cabenzot, que solo pagas la mitad y tienes que esperarte a, bueno, pagas menos de la mitad y hasta que no te lo envían no paga la otra mitad, o sea, no paga lo que te falta, y eso no me gusta, tío, pero bueno, ya está. Cosas que hacen, raras, ¿no? Y bueno, pues sería la portada de Yuna Into the Mystery, esta portada tan mítica, y la verdad que está bastante bien. De FNAF, que anuncia cosas ahí como que sí, como que no, 4 pets de personajes, ¿no? De Foxy, de... de Foxy, de Freddy, de... Ah, de... ¿cómo se llamaban estos? Bueno, da igual. Y luego los cuatro juntos en un pack de... O sea, lo mismo, pero juntos en la misma caja, exclusivo de la Funko Shop. Ya conocemos a Funko, ¿no? Ya lo conocemos porque nuevo pop de... de Pop Antí, de Tanjiro, que se había filtrado, ¿no? Y bueno, tú decías, puede ser el mismo, a lo mejor no, no sé qué. Vale, pues la camiseta, ahí ya estáis viendo, ¿no? Y luego exclusivo de Target, y el pop es lo mismo, pero... O sea, el pop regular de Tanjiro, pero con rajas, como si estuviera desgastado, dañado. Funko, o sea... No sé por qué hacer esto, tío. La nueva tirada de Doctor Strange, yo ya os dije que iban a salir muchísimos pops, y aquí tenemos más de ellos, ¿no? Cuidado con spoilers, aunque yo ya creo que nadie ha visto... No hay nadie que no haya visto Doctor Strange. Y tendríamos a Death Strange, a América Chávez del final, ¿no? Cuando ya va a practicar con estos. A Strange Siniestro, que me hubiera gustado que le hubieran puesto otro ojo, no costaba mucho, pero bueno. Y a... Y a... Y a Capitana Carter, que mola bastante. Luego muy momen que se había filtrado, ¿no? El de Wanda contra Death Strange. Está llegando ya a las cienas, a ver si yo me lo puedo pillar por un precio decente. Y luego los que también se habían filtrado, el de Walmart de... De Bruja Escarlata, que a ver si llega ya, porque salió para reservar en Popinabox, que la cagaron muchísimo, porque salía a las seis, y al final salió a las seis y media. Y luego Death Strange exclusivo, tanto de Boxland como de Hot Topic, que brilla en la oscuridad. Estuvo disponible de la Funko Europe. Yo no sabía si pillármelo, porque también me tengo que pillar a Itzuka Kendo y a Neito Monoma de la clase A, y me daba el envío gratis, pero no sabía si pillármelo, y al final se agotó bastante rápido. Y eso que Glow tampoco tiene pinta de brillar mucho, yo creo. Y también tres nuevos llaveros de Wanda, de América Chávez y de Dr. Stein Siniestro. Se filtra, se filtra aquí, que ya va a salir anime de Chaun Sauman, pues se filtra un deluxe. Aquí está, la verdad que no sabemos más. Como también filtrado de Shihull, tendríamos cinco aquí, Smart Hull, Abogada, Abominación y otros dos Pops, además de un villano que sería Frogman exclusivo. Más filtraciones de Jujutsu Kaisen y Tadori con las gafas. Juta Okotsu con la espada puede molar mucho. Togge, Maki, Geto y Panda, era obvio, ¿no? Pero bueno, pero mola, porque ya esta sería como la segunda tirada, pero de aquí a que salga esto, pueden pasar años. O no, porque en lo de Jujutsu Kaisen no sé qué se han fumado Funko con esta serie. Un pack de dos que ya está disponible en los games de Ryu y Bright Bomber, de Street Fighter y de Fortnite, ¿no? Y mirad esta nueva pegatina, muy curioso esta nueva pegatina que se ve aquí, ¿vale? Special Edition Funko, que es la de Special Edition, pero ahora están anunciando algunos con esta pegatina. Entonces, ¿se van a vender con esta pegatina ahora los de Special Edition? A ver, a mí la pegatina, la verdad, mola, pero tampoco me gusta mucho, ¿vale? Representa como un mundo porque está la pegatina internacional, ¿no? Para la gente que no vive en Estados Unidos, en plan, para las obras. Pero se me hace un poco rara. Se me hace un poco rara porque ya estoy acostumbrado a Special Edition, ¿no? Y ya ahí en un principio, pues, sí que estaba el tema ese de Special Edition, no sé qué. A mí ya sinceramente me da igual porque no va a llegar con la de Hot Topics, pues, ¿qué más me da decir? Joder, no llega con la de Hot Topics, va a llegar con la de Special Edition, pues ya está. Me callo y me da igual, tío. Tampoco va a pasar nada. Pero ahora han cambiado esta y, bueno, se ve así más redondita, pero la veo rara. Me gusta más la Special Edition, aunque todavía no tengo ninguna física así, así que no puedo comparar. Lo que he dicho antes, ¿no? De la tirada de Magiro Academia, que ha sacado una tirada de la clase A, tendríamos estos tres, Neito Monoma, Itsuka Kendo y Tetsu, 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 Tetsu. Además de un llavero exclusivo de Hot Topics, luego sin edad. Y abajo vemos las siluetas de los seis demás que van a salir. La de la izquierda es... No me acuerdo el nombre, Shiozaki creo, que bueno, también ya se ha anunciado. Y luego los otros cinco, si os gusta Magiro Academia, sabéis lo que son. Filtraditos de convención tendríamos de Black Clover, Jack de Ripper y de Demon Slayer a Tokito, ¿no? Uno de la Hashira. Y bueno, tiene bastante sentido porque esta convención, la Emerald Citizen, es verde. Así que tiene sentido que anuncien esto porque son personajes verdes. También otro filtrado de a ver cuándo anuncia la tirada de Spider-Man No We Home, que tiene que estar ya al caer porque se filtraba para verano y ya estamos en verano. Y sería de Doctor Strange con Chase, exclusivo. Bueno, pues es que ya lo sabemos, es que se ha filtrado de Engrobin, se ha filtrado el Héctor, se ha filtrado de todo, pero no lo anuncian. Y ya pronto va a hacer un año de cuándo se filtraron los primeros posts de No We Home. Bueno, de convención de la New York de Yu-Gi-Oh! tenemos a Sumonit School, bastante prominente, ¿no? Y también de la Emerald City Comic Con, como es verde, pues también tiene sentido. Magirio Academia, Shuichi y Gucci, menú uno más raro. El tío este, cara, no, Stein. O sea, no, Stein no. Ah, ¿cómo se llamaba este tío? ¡Qué rabia! Bueno, pues, qué rabia, es que con Magirio Academia me estoy olvidando de los nombres. Pero bueno, tiene sentido que es verde. Y también de la New York de Vente, Swamp Fight, que de Vente hace tiempo que salen cositas, estaría guay también. Anuncidio de One Piece, ¿vale? One Piece anunció no sé qué, de licencia, no sé qué. Y aquí pone, Toy Animation One Piece Rebel Licensing Deal for Franchise. Que ahora, como que más cosas tienen la licencia de One Piece. Y por abajo, Funko, no sé qué, no sé qué. Una colección de pop basados en la franquicia. Entonces es posible que anuncien más pop de One Piece en plan, como anuncian con Marvel o con Dragon Ball. Y estaría bastante guapo, porque de One Piece salen pocos. Ha filtrado una nueva tirada que saldrá de aquí a mucho tiempo. Pero me molaría que sacasen más, tío. Porque yo estoy últimamente on fire, ya estoy entrando a Marineford. Así que me gustaría que sacasen bastante más pop. Este filtrado de 2022 fue un Inmation Glow sin idea. La verdad que es una locura de Fire Force la princesa Hibana o Hibana, o como se diga. Y también filtrado solo el nombre de Capgeat Deluxe Devil, o sea, como malo, malvado, en el trono. Más información, igual que en One Piece, no tenemos Funko Marvel Studios Select. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues mira, exclusivas. Bueno, ahí lo podéis ver, ¿no? Si no me equivoco, son exclusivas de Targets que van a anunciar los primeros... Los últimos lunes de cada mes. Los últimos lunes de cada mes van a anunciar figuras de Marvel, de Funko Pops, de series y de películas, si no me equivoco, del mundo cinematográfico. Así que nada malo. Como ya había muy pocos Pops de Marvel, hay como 20 o 30, pues cada último lunes van a anunciar nuevos. Y bueno, siempre se filtran antes, como se ha filtrado el de Loki, el de Wanda, pero bueno, ya está. Ya ha salido Obi-Wan, aquí tenemos los primeros, ¿no? Tres, pues Obi-Wan, Darth Vader y Reba, bastantes normalitos. Y también un Raid y dos llaveros, aquí os estáis viendo, molan. De Halo, de Weapon, uno exclusivo, no sabemos de qué todavía, pero que veía la oscuridad y brilla bastante bien. Este sí que lo sabemos de qué y yo me lo pude haber comprado, me lo pude haber comprado, ¿eh? Samurai Brook, exclusivo de la Funko Shop con versión Chase metálica. Me lo pude haber comprado, no me lo compré porque pues no me daba la cosa, pero bueno, ya está. Me arrepiento porque está bastante buscadito y el Chase aún más, pero bueno, ya saldrá otra vez, supongo. Pero este Chase ya está a 245, o sea, mirad. Nuevos filtrados de Blitz, tenemos a Ichigo o a Aysen, a jodeme, no, nombrecitos, ahí os estáis viendo, ¿vale? Ahí veis los nombres, os dejo, 5, 4, 3, 2, 1, ya, perfecto. Pasamos a la nueva Marvel, esto creo que va a ser la de Thor. No se ha filtrado todavía el contenido, sí que se ha filtrado un poco, que no lo voy a anunciar porque puede ser spoiler. Pero bueno, a ver, puedes pensar un poco, ¿vale? Sale Zeus, pues está reaccionado, no es spoiler, pero sale Zeus, está reaccionado. Yo lo veré mañana la peli, a lo mejor veis este vídeo después de que yo ve a Thor, así que a lo mejor ya lo has visto tú también. Pero bueno, estoy deseando la verdad que se filtre para ver qué cositas hay, alguno de gola así súper chetado o algo. Puede molar. Luego también filtraciones antes de la convención, aquí se filtró el Gran Torino. Bueno, tendríamos Pops de Frodo y de Bilbo, Pops Soda. Y luego de Bayonetta se han filtrado estos dos. Este que sería el primero, no, pero esto va a venir como en una caja de Bayonetta, creo que no haya ningún Pops. Y ahora va a ser una caja de Funko especial y viene este Pops y también viene este, que creo que esta es la villana o algo así. Pero bueno, es una caja especial, no sé si es de GameStop, me he jugado a decir que es de GameStop, pero no lo sé en todo. Nuevos Stand 16, solo se han filtrado, ¿qué va a haber nuevos? Pues claro, los nuevos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y un Pop Town TBA, 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 significaba algo, pero ya no me acuerdo. Lo que he dicho antes de Marvel's Series, pues aquí estarían los dos mini moments que faltaban. De WandaVision, no exclusivo de Target, el de los 2000, que sería el vestido de Halloween con los hijos. Y el de los 2000 también, de Wanda cuando está grabando a Agatha Harness y ya está como contando su vida súper deprimida. Y bueno, ya ha llegado el último que faltaba, que era el de las cunas con Agnes también. Pero yo no me lo he pillado porque tampoco me daba, pero solo valen 10 euros, vale poquito. Y a ver dónde llega esto, supongo que llegará también a muchas tiendas. Nuevos Pops ahora tenemos de Luder, de Citrix PO, de Z3PO y de Yondu. Que el de Yondu ya se podía reservar en Popina 2 desde hace tiempo. No se veía la imagen, pero se veía en Pops, a Yondu. Entonces tú ya sabías que iba a salir. Aquí os estáis viendo, están guays cada uno con su versión Chase. Luego tenemos esta cosa rara de Playstation, que es Clicker. Que es exclusivo de Funko Show, pero el mismo Pop ya era exclusivo de GameStop, si no me equivoco. Y bueno, es un Pop que yo lo veo y me da asco. La verdad que da asco, o sea, tiene la cabeza explotada. Puede molar, pero no sé, lo veo una figura horrenda. Más de Obi-Wan tenemos a Yaka. Yaka se llamaba Yaka, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre. Pero me molaba, es el mismo actor que Kingo. Exclusivo de Target y luego arriba también exclusivo de Walmart ya con su sable, el Aserwala. El mejor personaje, eh. En el pack de dos de Gentile Criminal y de La Brava ya lo hemos anunciado, pero esto va a ser exclusivo de la Anime Expo junto al Killua Zoldyck con el Jojo, ¿no? Que se había filtrado ya en la imagen bien, en el Glam Shot y no se había anunciado, nadie sabía por qué. Pues van a ser exclusivos de esto. Este se puede llevar en Pop and Fun Store, pero el de Killua no sé todavía a dónde va a llegar. De la película de Black Adam tenemos cinco. Dos de ellos tienen versión Chase Glows in the Dark. Estarán, creo que ya están llegando a tiendas, pero bueno, está bien. Creo que uno de ahí es Dr. Fate. Me acabo de fumar algo fuerte, pero creo que sí. Y luego aquí tenemos muchísimos más, ¿no? Uno con el trono, otro con la nave, otro con las alas abiertas, otro que parece como un demonio. Y estos ya están llegando a las tiendas, lo que digo. Uno exclusivo también de Amazon, que es el mismo que el otro, pero con los ojos amarillos, que no sé los colores. Glows in the Dark. Y luego también otro exclusivo de Walmart que está así medio saltando, que mola bastante. De Halo por el 20 años de algo, en un exclusivo de la Funko Shop, de un guerrero de Halo, ¿no? Aquí lo veis, está curioso. Luego también de Black Adam, ¿no? También puede ser por la película, una comic cover exclusiva, no, exclusiva no, es regular, pero vía de la oscuridad. Y la verdad, creo que puede ser de las mejores comic covers, porque es una locura ahí con todos los rayos, está muy bien. También de Zed, de Justice League, han cogido el molde que ya había de la Justice League de Zack Snyder, Superman, y le han puesto colores, y le han puesto una versión Chase, exclusivo de triple A anime, con nueva pegatina, ojo, de triple A anime. Está bien, es el mismo molde, pero bueno, habrá que ver a dónde llega. No sé, creo que ya se ha dicho, pero creo que aquí a España no llegaba. No me acuerdo. Funko dio a elegir entre dos versiones de Star Trek, ¿vale? Para venderla en la Star Trek Shop, y la gente eligió. Y la gente eligió esta, aunque la otra se veía como más molona. La gente eligió esta, la verdad, me sorprendió bastante. Y bueno, pues ahí está. Está curioso esto que ha hecho Funko. Luego también va a salir Pokémon Siesta y Pokémon Fiesta, ediciones de España. Va a ser una locura, sin duda alguna. O sea, mirad qué pedazo de portadas. Yo creo que ya tiran más a por la de Siesta, ¿eh? Porque la de Fiesta puede molar a veces, alguno en gimnasio o algo, pero la de Siesta, qué locura. Confiltrados de I Am Groot, la serie de animación sobre Groot. Y tendríamos a Groot, tendríamos a Groot variante, y tendríamos a Pop 3, que probablemente puede ser Rocker. Pues bueno, pues ya está. Y ojo que esto es muy interesante. Están haciendo restocks de Pops antiguos, como de Señor de los Anillos, de Magiure Academia un montonazo, ¿no? De One Piece. Pero aparte de Señor de los Anillos parece que van a anunciar más, y ojalá, porque ya va siendo hora, ¿no? Y parece que van a ser como los de villanos y los de princesas de Disney. Que es el Pop, pero con algún decorado, ¿no? Con algo, con alguna mesita, con alguna rana, con algún río, lo que sea. Y se ha filtrado uno que se ve un poco mal de Gimli, encima de una tumba, y con un esqueleto al lado está bastante bien. Y luego podemos ver los moldes, o la silueta, las sombras de los otros. Y bueno, pues obviamente van a ser los personajes principales, ¿no? Arriba a la izquierda Gandalf, también está Aragón seguro, Frodo, Legolas en medio, los cuatro Hobbit protagonistas. Pero puede estar bastante bien, la verdad. Y a ver si los anuncian, porque se ha filtrado, pero se ha filtrado súper feo, que ni se ve con un fondo que es negro. Y no me pongas siluetas negras en fondo negro, pero bueno. Y a ver si me veo la de Señor de los Anillos bien, porque me vi la primera, luego la segunda y la tercera la dejé ahí. Pero vamos, estaría bastante guapo, como también este muy moment de Gandalf versus Barlow. O sea, qué locura. Imaginaos esto, a ver cuándo anuncian de Señor de los Anillos, porque puede estar muy bien. El otro día estuve a puntito de pillarme al Gimli regular, porque en Amazon valía 15€, pero al final no lo hice. Pero el de Legolas sí que me gustaría, y me lo debería haber comprado en un sitio, y no me lo compré, y ahora no está. Pero bueno, cosas de la vida. El de Gandalf también es lo que es. Continuamos, ¿vale? Este Pokémon que se ha filtrado, no me acuerdo cómo se llamaba, Poderion, o Liberion, o Skurion, o como sea. Rosa, ¿vale? De Obi-Wan también, la chica esta que muere, Spoyle... Uy, vaya, muy normalito. Este es un poco muy normalito, de los que luego valen 5€ en el vertedero, en el chino de al lado de tu casa. Y también este de Power of the Galaxy, van a hacer como una nueva colección de mujeres importantes en el mundo de Star Wars, creo. Y esta es de Rebels, creo, exclusiva de Amazon, no está mal. Ojo, duras declaraciones. Tenemos filtrados de DC Comics a Composite Superman, exclusivo. Y le ponen esa pegatina, no sé por qué. Luego también Sanji, con el traje este como de superhéroe que tiene, ¿no? Que me gusta bastante. Y luego uno de Vegeta de 18 pulgadas. No creo que sea el niño, porque lo han puesto aquí, Vegeta niño, pero uno de Vegeta muy grande. También de One Piece, ¿no? Ya lo hemos dicho antes, que parece ser que va a anunciar más, pues ha filtrado uno de Vaggy. Que ya era hora que saliera Buggy, o Vaggy, o como le llames. Porque ya era hora, la verdad. Ahora que es un John Cove, pues ya flipas. Y luego de Link, impartemos esta portada de Reanimation. De la WWE tenemos tres nuevos pops. Están curiosos. Y uno exclusivo aparte de Amazon. Y otro exclusivo de GameStop, que viene con un pin y está sujetando una mochilita. Una maleta. De Villanos, sería el segundo, creo que es Scar, ¿no? Exclusivo. Que está bastante guapo, ¿no? Otro diorama de Disney. Y parece que van a hacer otro de Marvel. O sea, que cuidado. Y luego, cuidado, cuidado que en GameStop y también en los games. Si compras el juego de Midnight Suns en una edición, creo, concreta. Te llevas un pop de Iron Man así con un traje como dorado y negro. Que bueno, está bien. Filtrado este pop, creo que se llama Remy de Ratatouille, ¿no? Bastante curioso. Ya veis que tiene en base, ¿no? Los juegos están evolucionando. Y bueno, pues de Miss Marvel, ¿no? Ya era ahora uno de Miss Marvel regular. La misma con su traje de Superlina, que todavía no lo hemos visto. Cuando estoy grabando esto, por lo menos, ¿no? Un llavero y otro exclusivo de Hot Topic que brilla, que Diamond Collection, que va a estar muy guapo. Este Freddy Funko de cumpleaños. Oye, mola para regalárselo a alguien por su cumpleaños. La verdad que sí que está bien. Y como he dicho antes, esta Shioza, que creo que se llamaba, de Magira Academia, de Hot Topic Exclusive. La verdad que el pelo, en cuanto se filtró, yo dije, el pelo va a ser una locura. Y efectivamente, él no es. Filtra la tirada, ¿vale? De Miss Marvel. Aquí ya estáis viendo, ¿vale? Ya se ha anunciado todo, menos el de Aisha, que se anunciará mañana cuando estoy grabando esto. Pero bueno, así que ya los hemos visto aquí. No vamos a pararnos luego en cada uno, porque es un coñazo. La otra Comic Cover de Thor, exclusiva de Walmart, que es de otra portada de Unity Mystery y también muy mítica de Thor. Y bueno, la han puesto como unos colores de Black Light en el casco. Está extraño, pero bueno. Más de Obi-Wan. Aquí tenemos el tío este, que no me acuerdo el nombre, obviamente. Y Darth Vader, exclusivo de GameStop. No sé cuántos moldes hay ya de Darth Vader. O sea, es una locura. Y ya va acabando el pop también esto que se juntaba. Creo que esto se junta. Bueno, no sé si se junta. No lo sé, la verdad. Creo que no. Creo que no. Bueno, de los malos estos de Star Wars, ¿no? Que tienen bases así que brilla en la oscuridad. Y bueno, pues aquí hay otro que está muy guapo. De All Star, la verdad que ni idea que es esto. Tres post regulares. Entonces, ni idea. O sea, te digo que ni idea. Y de Hercules, esta portada de Amazon, ¿no? Pues de Amazon ya se puede comprar, creo, en España y en Estados Unidos. Luego la siguiente de Rocket. Solo quedaría Groot. La colección esta de la nave, ¿no? Como hemos dicho antes, de Walmart. Y luego muchos Funko Pauzodas. Pues tenemos de Flash Gordon. De WandaVision tenemos a Vision. Dios, que ya los Loda de WandaVision se me han quedado atrás. Y también llamativo así el de Magiro Academia de Ochaco. Que tiene versión Chase que no es la usuridad. Como estaba siendo en los otros Pauzodas. Así que ese puede molar mucho el de Ochaco. Y luego te dirás, ¿de Juego de Tronos? No, es de La Casa del Dragón. Que bueno, es una nueva serie, creo. O película, no lo sé. Y pues ahí está. Un dragón así súper grande. Luego tres post regulares. Y otros cuatro Pauz. Y otro que es el mismo que uno que ya hay. Pero tiene un huevo en la mano exclusivo de la Funko Shop. Más de Obi-Wan. Teníamos a Obi-Wan Hooked, ¿no? Obi-Wan con la capucha. Exclusivo de la Funko Shop. Aparte de una camiseta. Y luego un pack de cinco con los post regulares. Pero exclusivo de Walmart. Te lo meten todo y te lo venden. Muy bien. Funko y sus cosas. De Alice Cooper. De Alice Cooper. Un nuevo Funko Pop. De un tío así con un sombrero. Que parece bastante majo, la verdad. Y luego nuevos de BTS. De BTS tenemos este... Bueno, cada uno por separado. Pero luego un pack de siete, obviamente, de Walmart. Que creo que ya hay tres de los BTS en pack. Que bueno, ahí lo estáis viendo, ¿no? Supongo que serán sus integrantes. La cuarta pieza de la Amazing Collection. Bellona Amazing increíble. Que sería Misterio. Creo que esta es la mejor, sin duda. O sea, está muy guapa. Es que mirad, es Misterio de los cómics exclusivos de Amazon. Me flipa, la verdad. Yo por ahora solo tengo la de Doctor Octopus. Pero bueno, de poco en poco. Nueva portada de Queen. Que sería Freddie Mercury. Ahí lo estáis viendo, ¿no? De Flash Gordon. Bastante guapa también. Y también de Queen. Freddie Mercury. De Big Apple Collectibles. Que es Diamond Collection. Y un pack de cuatro de Walmart. Que parecen, pues no sé. Supongo que serán sus guitarristas. El baterista. Otro cantante. Ya sabéis. Filtrados de Marvel. Este Wolverine con Centinela de 10 pulgadas. Que ya se había filtrado hace tiempo. No sé por qué lo vuelven a poner. Luego de la Tierra. 616 a Misterio. Que es así como diferente. Ahí lo estáis viendo en medio. Bastante curioso. Y luego a Electrofiltrado. Bueno, sí. Electrofiltro de la Missing Collection. Eso ya se sabía. Marvel Select otra vez. Aquí tendríamos a Throg. Se ha centrado en la serie de Loki. Y sería Throg. La rana del trono dentro de un tarro. Y también el movie moment de Loki y Sylvie. Ahí con los portales de la TVA de fondo. En... ¿Cómo se llama este planeta? ¡Oh, qué rabia! No me lo sé. Pero bueno. Que ese momento tan bonito. De Obi-Wan. Los últimos. Estos son ya exclusivos de Target. Dos artist series. Muy bien, ¿vale? No voy a hablar sobre ellos. Y otro pack de dos de Obi-Wan y de Darth Vader. Esto que sí va a estar muy guapo. Últimamente Funko parece ser que los de Marvel Avengers se funcionó. En Avengers Assemble. Y ahora van a hacer un montón de dioramas. Y aquí tendríamos este. Que es una locura, la verdad. Que sería la pared de los Hokage. Exclusivo de GameStop este primero. Y no sé cómo se llama. Pero bueno. La pared de los Hokage es un siren total. Y va a estar muy, muy, muy guapo. De base, estos dos cantantes. Bueno, uno tiene una guitarra y otro no sé qué tiene. Está con las manos detrás escondidas. Y también se ha filtrado esto. Y esto nos da la impresión de que va a ser otro diorama. Que sería Kate Price, Kitty Price. Atravesando un muro. Atravesando un muro. Y tiene pinta de ser deluxe. Y que venga con otros así a la izquierda. Bueno, a la derecha de la imagen. Pero a la izquierda como sería en realidad. Pero claro. Se ha visto la caja por detrás. Y no se ve nada más. No se ve que pertenezca a ninguna colección. Pero se me hace muy raro que la pared sea así. Y luego así. Así que habrá que verlo. Pero bueno, mola bastante. Y creo que es exclusivo de GameStop. Y ya no tengo ya más anuncios. El vídeo me pone aquí que dura 24 minutos. Qué pasada. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Ponedme en los comentarios cuál. De estos que estáis deseando que llegue a vuestra casa. Y ya en los próximos vídeos intentaré que duren menos. Así que nos vemos en la próxima. Dadle a like y suscribiros. Y recordad. No acaben de estar estúpidos. Mientras yo no estoy. Aún crea estúpidez. Me la lleve conmigo. Madre mía. Mi nube ha chaparrado. Y me ha dicho aquí. Por Dios. Tienes que estar hartos de mí. Ya no vais a ver más vídeos míos. Hasta dentro de tres meses.